Nueva reposición de manos, marca el árbitro, el asistente para defensa y justicia lo va a hacer Damián Martínez, dice voy tranquilo, yo no me tengo que apurar, se tiene que apurar Tigre, que está más bien desesperado, va a sacar la Martínez cerca está Tomás, también está Guido Rodríguez, viene la pelota, larga para el Nemo Bordagaray, picó la pelota cerca estaba Stefanelli, recupera otra vez, el Nemo para Stefanelli, está habilitado, picó por la derecha atención me Abordagaray, espera, viene por Abordagaray, sí 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 sí, gol 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 ¡Gol! No, 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 no Harto merecido de defensa y justicia Vengan todos, vengan todos hijos Al banco de suplentes, abracense Defensa lo va a ir jugando mejor Y tuvo que esperar hasta el minuto 34 Con paciencia, con persidonia, con tranquilidad Que me voy a esperar yo si soy el invitado acá Si el dueño del cacer no hace mérito Solo va a llegar sin perder paciencia Siendo prudente llegó Este ataque fluyendo Y finalmente el memo de Ordagray define magistralmente Antinio Impávido García 34 Júguenle si quiere mi amigo Es el minuto del primer tiempo Cuando se canta victoria a la cancha de Tigre Merecido había que hacer un gol en la tarde del domingo Y el que más cerca está para la defensa No puede concretar el memo Ordagray los goles que viene del semillero de la capilla Defensa 1 de Tigre 0 Pase de 10 de Nicolás Estefanelli a las espaldas del marcador que iba a cubrir la zona Para un mismo de Ordagray que en el primer contacto definió Y dejó sin nada que hacer a Javi García Sebastián le tiró a Chicho Estefanelli me parece En la pierna izquierda O la derecha, la derecha La derecha porque ya se estaba tomando Se recuperó y está corriendo con algunas dificultades Ahí la recibió de Ordagray La recibió, habilitado Gol 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 De defensa y justicia Estefanelli que estaba lesionado Que se levanta cuando Ordagray le agarraba por la derecha Y Ordagray lo mira y le dice Ahí está lesionado, está fingiendo ¿Qué te pasa? Gamila y vino la pelota para Chicho Pero pide el semillero de la capilla del fondo de la ruta Vienen los goles en esta tarde también El centro de Ordagray Chicho Estefanelli le pone y más justicia Aún al marcador Media hora del segundo tiempo Defensa ya Empieza a firmar los tres puntos Aunque todavía queda Juega bien Gana Gana y escapa de la zona roja de los promedios Primero Ordagray Ahora Estefanelli Del premio de inferiores de la capilla Vienen los goles Defensa y justicia Que la incómbula alto El tigre Cía pichona Defensa 2 De Grenada Estaba lesionado Estefanelli Estaba habilitado Estefanelli La cuestión que es para Ordagray Estaba en juego Para los del tigre no Que lo habían soltado Pensando que todavía estaba Tirado el pibe Se levantó cuando venía Ordagray por la derecha Con pelota dominada Entró En posición De jugador habilitado Habrá que estudiar Si no venía desde atrás Ordagray Terminó donde la asistencia De evolución de gentilezas En el primer gol La asistencia fue Estefanelli Por el memo En el segundo Fue al revés El memo para Estefanelli Y ojalá Que Defensa Vuelva a recuperar La paz y la tranquilidad En este partido Que tenía Cierta dinámica Que no le estaba conveniendo Alarcón Y que sea la sentencia El gol de Estefanelli Para el conjunto De Maduro Camoranés